A ustedes, señor Asambleí. Punto de información tiene la palabra Asambleísta Luis Fernando Torres. Señor Presidente, señores legisladores, la relación del Ecuador diplomática y oficial es con el Reino de España, con su gobierno y con el pueblo español. En el artículo 1 existe un error que podría ocasionar diferencias con nuestro gobierno y particularmente con esta Asamblea cuando se habla del pueblo catalán. En España hay un gran debate, sobre todo por el referéndum autonómico que está en marcha entre lo que llaman pueblo español y pueblo catalán. Nosotros no podemos tomar partido, señor Presidente y señores legisladores, legitimando un concepto que no está legitimado por nuestro interlocutor, el gobierno de España y el pueblo de España. Y allí que yo, comedidamente, le pido al ponente que en lugar de hablar en el artículo 1 de la resolución del pueblo catalán, diga los habitantes de Cataluña. No nos gustaría a nosotros que, si tuviéramos una diferencia parecida a la que ahora existe en España, se diga pueblo ecuatoriano y pueblo de Guayas, cuando lo que existe para nosotros es el pueblo ecuatoriano en términos constitucionales. Esa sería una observación para que la resolución, en términos generales, que está bien planteada, pueda aprobarse. El día de ayer, en el periódico ABC de España, Juan Manuel de Prada, uno de los intelectuales más importantes de España, dice que el desafío que ellos tienen es el de desactivar los antagonismos. Y para desactivar los antagonismos, ya están pensando en España que debería ser la comunidad musulmana la que ayude a parar a la yihad y a los salafistas, porque solos no pueden hacerlo. Recomendaría que en los considerandos el ponente incluyera esta idea que es importante para desactivar ese tipo de antagonismos. Y termino, señor presidente, en Cataluña, en los últimos años, se ha privilegiado la migración musulmana frente a la migración latinoamericana o hispanoamericana. Y muchos dicen que el haber postergado la migración de nuestra gente hacia Cataluña le está pasando la factura porque muchos de aquellos musulmanes salafistas, violentos, aprovecharon esa política de puertas abiertas para penetrar y descomponer la organización social en España y por supuesto también en Cataluña. Muchas gracias.